hola amigos en esta ocasión vamos a realizar un desempaquetado y revisión de una funda de la marca kisai 1174 a una funda de transporte suave para multímetros digitales vamos a darle la vuelta rápidamente vemos el contorno y vamos a proceder a abrirlo ya que lo que nos interesa es lo que está adentro y aquí lo tenemos vamos a ver el contorno tiene el accesorio para pasar el cinturón o la correa y poder llevarlo en la cintura vamos a proceder a abrirlo y vemos aquí la funda vemos el compartimiento para meter el multímetro en esta parte iría las ondas de prueba eléctrico y los cables y aquí algún otro accesorio más hecho esto vamos a probar un multímetro pues este mismo y para que vean el tamaño vamos a medirlo rápidamente vemos que tiene 20 centímetros de alto vamos a medir la parte más ancha pero la parte de profundidad sería cuatro centímetros y medio y el ancho de nueve con dos centímetros hecho esto vamos a meterlo dentro de la funda suave y vemos que entra a la perfección vemos aquí como queda el multímetro lo ponemos la correa de sujeción para que no se nos caiga y ahí tenemos vamos a meter algún cable más por ejemplo este mismo cable que la vez pasada realicé la revisión y el desempaquetado es un juego de cables de la marca Kisai modelo 1168A y vamos a ver si todo esto nos puede ingresar dentro vean que son muchos accesorios vamos a poner estos dos aquí vemos que ya no entra pues nada vamos a ponerlo en este lado esto puede ir aquí dentro vamos a ponerlo al fondo del todo algo así y esto ahí lo cerramos y aquí tenemos el multímetro con todos sus accesorios tiene la agarradera o la asa de transporte como lo pueden ver el material es sintético de algodón la verdad que no mete nada lo único que se ve que parece de piel pero no es de piel tampoco es un cuero sintético vamos a llamarle esta parte y aquí pone la marca de la funda suave 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 tampoco es esta parte o la tela vamos a llamarle es de un material sintético en este caso parece ser de nylon lo único suave podría ser por esto que tiene como una especie de pelusa para el compartimiento de la sonda de prueba eléctrico y el cable y aquí la división también es suave y el contorno también pero esta parte pues nada se puede decir de plástico normalmente yo los multímetros lo pongo así boca abajo por qué porque a veces lo que no quiero que se raye el display entonces normalmente siempre lo guardo en esta posición ya que aquí por lo que sea corremos el riesgo de rayar o dañar la protección de la pantalla del multímetro y esto nos induciría a cambiar todo la carcasa pues nada amigos tampoco hay mucho más que contar vamos a darle bueno vamos a dejarlo así que se ve más presentable han visto la medida de este multímetro y también vean cómo entra todos los accesorios del kit de sondas de prueba U168A bueno amigos tampoco hay mucho más que contar si crees que este tutorial te ha sido útil no olvides de darle mandito arriba compartirlo en tus redes sociales suscribirte y conmigo será hasta la próxima y y y y y